Hoy me ha parecido interesante traerte una comparativa poco usual. Entre un teléfono de gama alta de hace 3 años, el Samsung Galaxy S 9 Plus, y un teléfono de gama media actual, el Redmi Note 10 Pro. Vamos a ello. En cuanto a tamaño, no hay tanta diferencia, mayormente a lo largo, pero en la mano sí se aprecia. Además, como ves, en el móvil de Samsung no se aprovecha tanto el espacio disponible delante debido a la presencia de marcos notables. Me gustaría observar también que el Redmi Note 10 Pro cuenta con pantalla plana. En el marco superior ambos incorporan una pieza que hacen de auricular para llamadas y de altavoz. ¿Qué hay de la cámara para selfies? Pues es de 16 megapíxeles en el Redmi Note y de 8 megapíxeles en el S9, el cual trae también un LED de notificaciones en la parte izquierda del marco superior. Y una solución de seguridad adicional mediante reconocimiento de iris, algo que no se encuentra hoy en día. Para notificaciones, el Redmi ilumina los flancos, aunque es algo puntual que no permanece por mucho tiempo. Ambos disponen de reconocimiento facial y también de sensor de huella dactilar, pero en ubicaciones distintas. De hecho, me parece mucho más acertado con el Note 10 Pro, ya sea al tener el móvil en la mano o cuando queremos desbloquear si está sobre una mesa. En el S9 Plus, que responde bien, está cerca de una de las cámaras traseras, de forma que será fácil ensuciarla. Creo yo, no está tan localizable el tacto. Sé que es algo muy personal, pero a mí me parece que el móvil de Samsung sigue siendo de mayor calidad a nivel de construcción y más elegante. Aunque la parte trasera en ambos es de cristal. El S9 Plus es 4 gramos más ligero, aunque no lo vas a notar. Por otra parte, a nivel de cámaras, el Redmi Note es bastante más completo, aunque su módulo sobresale y mucho. Una principal con sensor de 108 megapíxeles que nos permitirá aplicar un zoom digital. Una gran angular con sensor de 8 megapíxeles. Una de profundidad de 2 megapíxeles. Y finalmente, y esto le da valor, cámara macro de 5 megapíxeles con enfoque automático. En el Galaxy S9 Plus tenemos solo dos cámaras de 12 megapíxeles. Pero creo que siguen siendo muy competentes. La principal dual pixel con apertura dual f1.5 y f2.4 y la teleobjetivo con apertura f2.4 para aplicar un zoom óptico de dos aumentos. Uno y otro cuentan con jack de auriculares de 3,5 milímetros y una bandeja en la que alojar una tarjeta microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, el Redmi Note cuenta con función de radio FM y con puerto de infrarrojos para hacer de mando a distancia universal. El S9 Plus por su parte cuenta con un sensor dedicado para medir la frecuencia cardíaca utilizándose la app Samsung Health. Algo a día de hoy menos usable. En lo relativo a resistencia al agua, el móvil de Samsung se impone al tener IP68. La IP53 del Redmi Note da apenas para salpicaduras. En todo caso, yo no recomiendo poner a prueba a ninguno de los dos y menos aún sumergirlos. En cuanto a la pantalla, los 120 Hz de tasa de refresco del Note 10 Pro será un plus a la hora de manejar la interfaz y ciertos juegos compatibles. Pero el Galaxy S9 Plus da algo más de contraste y aporta mayor definición de la imagen en parte porque se cuenta con resolución Quad HD+. El móvil de Samsung viene con un panel Super AMOLED de 6,2 pulgadas y el Redmi con uno AMOLED de 6,67 pulgadas. Por cierto, más luminoso especialmente si estamos a pie de calle en un día soleado. El teléfono de Samsung lo tengo con Android 10 y One UI 2.5. Trae Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.0 y NFC. Y con un total de memoria interna de 64 GB. Mientras que el Note 10 Pro trae Mi UI 12 basado en Android 11, Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.1 y también NFC. Pero el total de memoria interna, en mi caso, es de 128 GB. Del apartado de audio y concretamente hablando de sus dos altavoces, me gustaría hacer varias apreciaciones si vas a usar el móvil para música y para vídeos. En lo personal, me gusta más cómo suena el Redmi Note 10 Pro, porque hay mejor equilibrio de frecuencias y se hace más hincapié en bajos y medios. Sin embargo, hay que decir que si buscas un sonido más claro y con mayor presencia de agudos, vas a preferir el S9+. De hecho, el móvil de Samsung permite un mayor control de cómo suena el sonido con altavoces y auriculares, gracias a los ajustes de software dedicados, controles de estilo clásico o ecualizador. Pero esto último hace bajar la potencia al manejar cualquier frecuencia. Por cierto, el Bluetooth en ambos es compatible con LDAC para sonido de alta resolución, pero solamente el Redmi Note 10 Pro lo es también con LHDC. Y quizás quieras saber que en su día, en la caja del Galaxy S9, se incluía este juego de auriculares AKG de tipo In-Ear. También es lo que obtendrás si todavía hoy lo encuentras nuevo a estrenar. En cuanto a juegos, hay algo que debes considerar. Los altavoces del S9 Plus suenan bastante más fuerte cuando, por ejemplo, se juega PUBG, título con el que se pueden fijar gráficos en HDR y tasa de cuadros en Ultra. Piensa que este smartphone trae, en mi caso, un procesador Exynos 9810 y GPU Mali-G72 de 18 núcleos. El Redmi Note 10 Pro con chip Snapdragon 732G y GPU Adreno 618 de momento se queda con gráficos en HD y tasa de cuadros en alta. En todo caso, la fluidez es plena y no le tengo ningún reproche a nivel de experiencia, todo lo contrario. Cambiando de tema, hay un factor clave que en esta comparativa deja fuera de combate al Galaxy S9 Plus y no es otro que la autonomía que es capaz de proporcionar la batería de uno y otro terminal. De 5020 mAh en el Redmi Note 10 Pro y de escasos 3500 mAh en el S9 Plus. A nivel práctico, el Redmi le da unas cuantas vueltas a su rival en tiempo de uso y horas de pantalla. Luego, a la hora de cargar ambos móviles de nuevo, el Redmi es superior. La carga completa se obtiene en 1 hora y 13 minutos, frente a la hora y media que se precisa usando el cargador de 15W del S9 Plus. Antes de pasar a ver las fotos y vídeos de muestra, deja que te cuente unas pocas cosas sobre la app de cámara. El S9 Plus permite grabar en 4K a 60fps con la cámara principal trasera y en 2K con la frontal. El Redmi Note permite grabar a cámara rápida en 4K con velocidades entre 4x y 1800x. Trae la función de vídeo dual para grabar con la cámara frontal y cámara principal trasera y en ambos casos tenemos un modo Pro no solo para fotografía sino también para grabación de vídeo. La diferencia estriba en que su uso es extensible a la cámara gran angular y macro con el Redmi Note 10 Pro. Pues ahí va la muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Samsung Galaxy S9 Plus. Para que puedas comparar el resultado con el obtenido con el Redmi Note 10 Pro. Pues ahí va la muestra de grabación de vídeo con el Redmi Note 10 Pro para que puedas comparar el resultado con el obtenido con el Samsung Galaxy S9 Plus. ¡Gracias! 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 frontal y la cámara trasera principal de hecho durante la grabación podemos cambiar en cualquier momento el protagonismo de las cámaras de hecho podemos hacer que la frontal esté en un recuadro que de hecho podemos mover y también podemos hacer que la protagonista sea la cámara frontal y que estemos y 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 ahora para terminar me gustaría preguntarte lo siguiente tú en lo personal apostarías por un teléfono de gama alta de hace tres años como el s 9 plus o bien apostarías por un gama media bien nutrido de este 2021 si te ha gustado este vídeo dale un buen like compártelo y suscríbete